En un ataque del equipo blanco, el guardameta del equipo verde toca con la mano, de una manera débil en la pierna del delantero, sin provocar una pérdida de control de su cuerpo y del balón, este último decide dejarse caer. El árbitro deja seguir el juego porque considera que no existe falta. A continuación, los audios y videos del balón. Lo que veo es el brazo, efectivamente le toca, pero no impide ni dificulta su capacidad de movimiento, es que te contacto y se te va a caer. Tiene una situación fina también, y hay una situación fina, eh. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que no se estaría cometiendo ningún error, y confirma la decisión del árbitro en el terreno de juego. No penal. El árbitro sanciona un penal a favor del equipo blanco, por una zancadilla del jugador verde número 11 contra el delantero número 44. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que el defensor no comete ninguna falta, y el delantero va cayendo antes de que tenga contacto con el defensor, por lo que recomienda al árbitro una revisión en campo. A continuación los audios y videos del VAR. Gery, Gery, te invito a un fin review por un potencial no penal, ¿ok? La primera. La primera, la primera, sí, esa. ¿Qué viene? Gery, ¿qué viene? Gery, ¿qué viene? Vamos acá, volvemos acá, no hay nadie, ¿qué pasa con la... ¿Qué pasó, con velocidad normal, no? Gery, el jugador blanco se viene cayendo, ¿ok? El jugador verde se lanza, pero el jugador blanco busca el contacto, viene tirándose, ¿ok? Gery, quiero que evalúes eso, por favor, mira el jugador blanco, no hay contacto con el verde y viene tirándose. ¿Tiene supercámara? Ahí va la otra, ahí va la otra, Gery. Está dejando la pierna, eso es lo que está presentando, está gastando, lo que yo veo que, bueno, primero nunca juega el jugador verde, el defensor, y el otro, sí, va dejando la pierna, ¿sí? Correcto. Te voy a mostrar la velocidad normal y una amplia, Gery. ¿Ya? Dale, la abre, sale. Dale. Sí, ya va cayendo, ya va cayendo, ya va cayendo. Ok, ¿y tu decisión, Gery? ¿No penal? Ok. Saludad, bienvenido. Dos años atrás. El árbitro, luego de revisar las evidencias presentadas por el VAR, y aplicando correctamente las consideraciones de las reglas de juego, cambia su decisión final de penal, a no penal sin tarjeta. Est aboutleben para las diferencia internacionales del VAR. Allí, que puede ser, ya noห. Un ojo. Duas harassment. documents. Dos años atrás. Dos años atrás. Dos años atrás. Gracias.